Buenos días, aquí Marisa de Renuncia Feliz. Estoy junto con mi esposo, el doctor Domingo Marqués, quien es psicólogo clínico, es catedrático de la Universidad Carlos Albizu, investigador del tema de suicidio, del tema de trastorno de personalidad limítrofe. También es autor del estudio de mortalidad tras el paso del huracán María, el estudio de Harvard que hizo el estimado de las 4.645 muertes. Y además, importante, que tiene una certificación del National Network at Public Health Institute en respuesta a desastres. Y quiero que hablemos del tema de los temblores, el terremoto que hemos tenido recientemente, nuestras respuestas y qué podemos hacer. El asunto es qué vamos a estar haciendo, porque la exposición en la que estamos, pues, es continua. Y eso, pues, hace una gran diferencia en términos de qué hacer y cómo manejarlo. Porque hay una gran diferencia entre un desastre natural que ocurrió, que nosotros vamos a estar lidiando con el asunto post-desastre, es decir, qué pasó y cómo estamos. Y entonces estamos bregando con eso ahora mismo, ¿verdad? Las personas que perdieron su casa, las personas que obviamente han sido desplazadas de sus hogares, que aunque están inestables, no lo han perdido totalmente, pero se han tenido que mover, hay gente durmiendo en la calle. El problema con eso es que eso es post-terremoto, pero seguimos expuestos al estímulo de otros temblores y otros terremotos constantemente, ¿verdad? Hace como un minuto acaba de temblar aquí. Y entonces el asunto es que de repente lo que se llama la percepción del riesgo, lo que nosotros entendemos que nos puede pasar, pues aumentó. ¿Qué significa eso la percepción del riesgo? Pues que nosotros no teníamos en nuestro radar los terremotos como desastres naturales que pudiéramos tener que estar preparándonos y hablando de ellos. Estamos acostumbrados a los huracanes desde la época de los taínos, sabemos más o menos qué hacer, estamos mucho más preparados, pero en términos de este asunto de un nuevo desastre natural que yo no puedo predecir, que no me están dando los estimados, que no me están dando las rutas, que no me dan la hora de llegada como un huracán, es mucho más complejo, ¿ok? Y entonces genera muchísima incertidumbre y en el ser humano lo más que genera ansiedad es la incertidumbre, no saber qué va a pasar. Así que yo creo que todos estamos igual y eso tiene que ver con que la percepción del riesgo ha aumentado y entonces el problema es, es decir, ya todo el mundo piensa un terremoto me va a impactar, ¿ves? El problema con eso es que entonces seguimos expuestos por cuántos días ya, llevamos cerca de 10 días probablemente expuestos a esto y eso es lo que va acumulando y acumulando más ansiedad y eso es lo que llamo la exposición prolongada y cualquier exposición que sea prolongada a alguna situación que genere trauma o que te haga sentir bien ansioso o que te genere mucho miedo, pues obviamente va a ser mucho más impactante que cuando es una situación, ¿verdad? O sea, si ahí me hicieron un kayak en un día, sí, eso puede ser impactante por una araña, pero si me hicieran tres, pues obviamente el impacto va a ser mayor. Así que el hecho de que continuamente, particularmente nuestra gente del sur, está expuesto a los terremotos sin parar, pues eso hace que esa exposición sea prolongada y sea peor. Ok. Estoy viendo mucha gente desesperada con episodios de ansiedad. De momento no son personas que padecen de ansiedad, pero están teniendo ataques de pánico. Personas incluso de la comunidad que nos han estado escribiendo que necesitan ayuda, nos han pedido ayuda en refugio de especialistas de la salud mental. ¿Qué sucede? O sea, ya nos explicaste por qué esto ocurre, pero ¿qué tenemos a nuestras manos, a nuestro alcance que podemos hacer? ¿Cómo reconozco que me está dando un ataque de ansiedad? Bueno, va a haber un montón de cambios y la gente sabe cuando tiene miedo. Nadie le tiene que explicar a la gente cuando ellos sienten miedo porque tienen la sensación. El miedo te da automáticamente un impulso de querer escapar o evitar cosas. Así que obviamente el doctor que esté asustado lo sabe. Eso no hay que explicárselo a nadie. ¿Qué vas a notar? Vas a notar que la respiración cambia, que te falte el aire, probablemente te van a subir las manos, probablemente vas a estar tembloroso, te va un poquito ese frío que subió y bajó por el cuerpo. Esa va a ser la sensación y esa es principalmente acompañada por esos pensamientos de esto se fastidió, me va a ir mal. Esos van a ser los asuntos que se van a ver durante la ansiedad. Y lo otro que vas a ver es que, como quien dice, no tienes acceso a tu inteligencia. Esta capacidad para resolver problemas, esta cosa de buenas decisiones, ahí es que vamos a hacer las peores decisiones. Pero ¿qué hago con este miedo y con esta cagazón que tenemos todos antes de que vengan? Pues entonces ahí es que hay muy poca información y ahí es que es donde nos debemos preparar. Y no el manejo que tenemos a tener con esa ansiedad anticipatoria, que se le llama la ansiedad anticipatoria, cuando tú visualizas algo que viene y sientes mucho miedo y mucha preocupación, entonces lo estás anticipando y estás sufriendo. El problema con eso es que sufrimos dos veces. Sufrimos ahora que quizás no ha llegado el terremoto grande y lo sufrimos si llega. Y no necesariamente nos preparamos bien. Como la gente está manejando mucho esa ansiedad, compartiendo información, tembló, no tembló, lo sentiste, no lo sentiste, en lugar quizás de sobrevivir la crisis y manejar esa ansiedad de una manera más productiva, que es trabajando con su respiración, que es haciendo ciertos ejercicios, que obviamente aquí no nos va a dar tiempo para explicarlo, pero les prometemos que vamos a hacer otro video con las instrucciones específicas de cómo hacer estos ejercicios, que es la recomendación mía de cómo manejarlo. Porque quédese tranquilo, no funciona. Mantenga la calma, no funciona. Yo no le voy a decir eso porque eso no es responsable. Usted no va a mantener la calma, lo que queremos es que sepa qué hacer. Y sienta miedo, tiene todo el derecho del mundo, porque es que esto da miedo. Yo tengo miedo, todo el mundo tiene miedo a que vaya a pasar algo. ¿Y las muertes por suicidio relacionadas a un desastre? Porque estoy viendo titulares de ya han ocurrido algunos casos y esto es un tema que a veces lo tratamos de esconder o creemos que no se puede hablar o que si lo hablamos ofendemos. ¿Qué nos puedes decir sobre el tema del suicidio? Durante los desastres naturales van a aumentar cierta, la exposición lleva a que aumenten ciertas circunstancias, como por ejemplo la violencia doméstica va a aumentar. Eso es normal luego de desastres naturales. El alcoholismo va a aumentar también luego de desastres naturales. Porque al final del día la gente lo va a manejar como pueda y en la realidad manejalo como puede, pero manejalo como pueda de manera funcional. ¿Y qué pasa? Que el uso del alcohol pues no funciona porque si una copita a lo mejor te relaja o a veces los medicamentos, una pastilla para dormir me relaja o lo que sea, pero como seguimos expuestos pues probablemente va a llevar al abuso o al uso problemático, a tener dificultades. Así que y la muerte por suicidio pues es bien común también porque hay personas que lo han perdido todo y para colmo siguen viendo verdad que sigue sucediendo. ¿A dónde puede acudir la gente en un momento de crisis emocional, de inmediato? Bueno, lo primero que pueden hacer es que tenga acceso a líneas telefónicas, pueden llamar a la línea Paz de AMSCA, que ahí lo pueden atender. La gente que particularmente está en el sur, la Escuela de Medicina de Ponce, el Ponce es el Science University, tiene una clínica que es de la comunidad, que tiene bastantes servicios y probablemente también sé que están saliendo en brigadas y demás y que se está llevando salud mental a las comunidades que se están identificando y los que identifiquen alguna comunidad también nos dejen saber a nosotros que la Universidad Carlos Albizu está llevando brigadas también, yo voy a estar participando de ellas con mis estudiantes. Así que hay bastante y tanto la de Samón como la de Mayagüez están llevando estas brigadas con profesores y con estudiantes para llevar los servicios. Así que como algunas otras instituciones, también está AMSCA obviamente, yo sé que el Departamento de las Familias deben estar activos, se deben estar moviendo, el Colegio de Médicos está contribuyendo, la Asociación de Psicología. Así que hay bastante, en términos de dónde llamar, pues tienen la línea Paz, tienen las clínicas también. Yo entiendo que APS, FHC también tienen clínicas en el sur que la gente puede acudir y son pues o con reforma o también libres de costo o de bajo costo para una situación como esta. Lo que no debe hacer es quedarse callado, siempre hable con algún familiar y es completamente normal lo que estamos sintiendo, particularmente para la gente del sur. Pues Domingo, gracias por este ratito. Voy a poner toda esa información. Si me estás escuchando en el podcast, lo voy a poner en las notas del episodio. Si me estás viendo en Facebook o en Instagram, aquí abajo en las notas del video lo voy a poner y en YouTube también. Te doy las gracias y entonces voy a estar compartiendo la información más adelante de cómo acceder a esos ejercicios o esas técnicas. Sí, ya lo estamos grabando y los vamos a sacar lo más rápido posible. Entre hoy y mañana probablemente van a estar saliendo. Tan pronto salgan, voy a actualizar las notas del episodio y de este video para que aquí mismito sepan cómo acceder a esa información. Gracias, les envío un abrazo, que estén bien y nos vemos en la próxima. Bye, bye.